Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a esta lista de video tutoriales sobre el paquete TIX para aprender a graficar en nuestros documentos LATEC o bien en una aplicación de graficación alternativa como QTIX, en donde podemos escribir el código TIX directamente y ver la previsualización en tiempo real. Hoy voy a intentar responder a un par de preguntas que me han hecho en los comentarios sobre algunas cosas específicas de TIX. Primero voy a intentar responder a esta pregunta que nos indica cómo manejar o cómo dibujar curvas con el paquete TIX y cómo dibujar segmentos en direcciones en lugar de indicar punto inicial, punto final. Esta segunda parte de la pregunta es algo que ya había de cierta forma respondido cuando vimos el sistema de coordenadas, pero voy a tratar de responder por aquí algo similar a lo que puede ser lo que nos están preguntando acá. La primera parte, la parte en la que nos pregunta cómo manejar, cómo dibujar curvas, estos que no sean arcos de circunferencias ni arcos de elipses. Entonces, a ver, déjenme voy a ir por aquí a Inkscape, el programa de arte gráfico por excelencia en software libre, una herramienta excelente. ¿Por qué voy a ir a Inkscape? Porque quiero mostrar primero lo que significa una curva Bessier. Una curva Bessier, bueno, que tiene toda una implicación, todo un significado matemático y una explicación de cómo es que funciona una curva Bessier desde el punto de vista matemático. Sin embargo, aquí yo simplemente voy a indicar aspectos muy básicos para entender cómo es que se puede dibujar una curva Bessier y después ir y entender el código en el paquete, en el paquete TIX. Digamos que quiero dibujar una curva Bessier, en la que voy a tener un comportamiento tal como este. Correcto, tengo esa curva Bessier. Entonces, he convertido un segmento rectilíneo en un par de curvas. ¿Qué es importante aquí notar en esta función, en esta curva? Cuando utilizamos la herramienta de forma, fíjense que tenemos dos nodos, que son los nodos extremos, uno inicial, otro final. Pero cuando yo doy clic en ese nodo extremo, me aparecen estos lazos, estos tirantes, que tienen otros dos puntos, que son los puntos de control. Palabra clave aquí, control. En esos puntos de control, con esos lazos y esos puntos de control, puedo yo modificar, controlar la profundidad de la curva. ¿Correcto? Y por cada extremo, por cada par de nodos, tengo yo dos puntos de control. Si nos damos cuenta, la magia aquí está en que estos puntos de control, básicamente significan dos puntos por los que pasa la recta tangente a la curva. Una recta tangente a la curva que va desde el nodo hasta el punto de control. Entonces, esta linea que está apareciendo aquí en color azul es una tangente por este nodo y por este punto de control. Luego, modificando, digamos, la pendiente de la tangente, es que yo modifico la profundidad de la curva. Si quiero agregar más forma a la curva, entonces voy a agregar, por ejemplo, otro nodo por acá. A ver, otro nodo por aquí. Para poder modificar la curva de esta forma, vamos a hacer como si fuera más o menos un bigote, un mostache. Entonces, voy a hacer una curva como esta, pero fíjense que para poder tener más puntos de control y poder hacer más estilizada la curva, dibujarla en otra forma, tengo que agregar puntos de control intermedios, porque por cada nodo tengo dos puntos de control. Entonces, si tengo solamente nodo inicial, nodo de final, voy a tener únicamente dos puntos de control. Si quiero agregar otros puntos de control, tengo que agregar nodos intermedios. ¿Listo? Eso es la forma en la que se maneja una curva. Aquí estamos utilizando una curva Bézier en Inkscape. En cualquier programa de graficación podría hacerlo de la misma forma. Entonces, voy a cerrar por acá y por acá. Listo, me quedo ahora en Qtics. A ver, muy bien. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es mirar cómo voy a manejar la misma capacidad de dibujar curvas Bézier, también introduciendo diferentes nodos, pero esta vez lo voy a hacer en Tics. Luego vamos al código Tics. Entonces, ya sabemos, iniciamos un ambiente. No hace falta indicar que, o mejor, no sobra indicar que las configuraciones del documento van de acuerdo a lo que ustedes estén montando. Yo estoy dibujando aquí en Qtics, que ya tiene toda la configuración, la carga de paquetes y todo eso ya lo tengo definido. Entonces, si ustedes quisieran, pueden coger este código, copiarlo y llevarlo a su documento LaTeX con las configuraciones de carga de paquete y eso y les va a funcionar igual. Bien, entonces voy a dibujar una curva Bézier. Inicialmente la voy a dibujar, por ejemplo, esta curva va a iniciar en menos 5,0 y voy a dibujar como lo hice en Inkscape, el segmento rectilíneo primero. Entonces, aquí me va a aparecer, ah bueno, aquí voy a agregar un poquito más de grosor a la línea porque es muy delgada y por la resolución de la pantalla no se alcanza a ver. Entonces, voy a agregar, wow, un line width de 1.5 para agregar un poquito de grosor y que se alcance a ver en la resolución de la pantalla. Bien, listo, voy a utilizar solamente uno. Entonces, ahí he dibujado el segmento rectilíneo. Primero, voy a introducir los controles como solamente voy a tener nodos en los extremos. Entonces, solamente puedo disponer de dos controles para manipular la curva. Recuerden que esos controles son dos puntos. No puntos por los que pasa la curva, sino por donde pasa la tangente a la curva. Entonces, para eso agrego, en lugar de los dos dash que me indican el segmento, voy a agregar dos puntos. Agrego el comando controls y voy a agregar primero solo un punto de control. Entonces, para ese punto de control lo voy a agregar, por ejemplo, en 0,3. Y termino con dos puntos. Y entonces, he modificado la curva porque he agregado un punto de control que está en 0,3. Y es ese punto de control que va a estar por acá. Si quieren, podemos dibujarlo. Ese punto de control va a ser por donde pasa la recta tangente que va desde este punto hasta ese punto de control. Y va a coincidir con la recta tangente que va a pasar por acá. Y por eso la curva queda así. Voy a agregar ahora un punto de control. Entonces, voy a correr este punto de control hacia la izquierda. Y hacia abajo, digamos, a menos dos. Y voy a dibujar, voy a agregar ahora el segundo punto de control. Para eso utilizo la palabra clave AND. Lo voy a agregar en 2.5,2. Y con eso obtengo ya esta S, esta curva un poco más estilizada, un poco como una S, como acostadita, horizontal. Tengo dos puntos de control. Entonces, un punto de control va a estar por aquí abajo, donde viene la recta tangente. Que es el, digamos, el lazo de control. El tirador. Y por aquí viene el otro punto de control, que es también el lazo de control. ¿Listos? La recta tangente. Muy bien. Entonces, había agregado esos dos puntos de control. Pero si nos dimos cuenta en Inkscape, yo puedo agregar otros nodos en el intermedio del segmento para agregar más puntos de control. Y hacer curvas más complicadas. Entonces, para eso voy a agregar, digamos, aquí termina ese enlace. Voy a modificar un poquito la curva para que me quede más parecida al mostache que habíamos dibujado en Inkscape. Y este otro punto de control lo va a llevar, por ejemplo, a menos punto 5,3. Entonces, me va a quedar más bien una curva como así. Y voy a agregar ahora el punto intermedio, o sea, el nuevo nodo lo voy a dejar en 0,0. El punto extremo lo voy a tener en 5,0, como lo tenía inicialmente. Y ahora voy a agregar entre este nodo y el último nodo, voy a agregar puntos de control. ¿Listos? Y aquí lo voy a hacer simétrico. Entonces, voy a agregar este en punto 5,3. Y en 3.5, menos 1. Y con eso voy a tener una curva similar a la que dice en Inkscape. Claro, ya utilizando solamente el mouse, puedo dibujar la misma curva. ¿Listos? Entonces, aquí tengo cómo utilizar herramienta, curvas Bessier en Inkscape. Y rápidamente voy a tratar de empezar a responder a la siguiente pregunta. Y es que cómo construir áreas, en particular aquí nos plantean construir áreas o resaltar áreas que sean intersección de otras áreas. Pues resulta que TICS no tiene las herramientas o la capacidad de hacer operaciones booleanas como intersección, diferencia, división y multiplicación que se disponen de las que dispone un paquete de graficación como lo es Inkscape. Y en TICS no se tienen esas operaciones. Pero pues se pueden hacer con cierto cálculo y con cierta, digamos, sí, ciertas operaciones matemáticas. También se pueden conseguir algunas intersecciones interesantes. Pero voy primero a ver cómo utilizar una curva Bessier para dibujar un área. Y de ahí voy respondiendo a esta pregunta que nos plantea, que se me planteó a través de los comentarios. Entonces, para eso, voy a volver aquí. Entonces, fíjense que ya tengo la curva trazada. Ahora voy a hacer un área muy simple. Para resaltar el área voy a cambiar el comando Draw por Fill. Le voy a agregar, voy a quitar esto porque no quiero que se dibuje la línea, sino que quiero es que se dibuje de un color. Voy a utilizar el color magenta, por ejemplo, digamos 75% de magenta y el resto en amarillo. Y voy a dibujar un área. Entonces voy a ir desde aquí. Ahora voy a dibujar al punto, por ejemplo, 5,3. De ahí me voy a devolver al punto, menos 5,3 para que sea un segmento rectilíneo. Y voy a terminar cerrando el ciclo. ¿Listos? Y tengo ya esa área dibujada. Entonces, bien, pues, digamos, esta es un área bien particular que se puede dibujar utilizando comandos TIX. Fíjense que uno de los bordes del área es una curva Bessier. Entonces yo puedo utilizar áreas, puedo utilizar curvas Bessier para dibujar este tipo de áreas. Pero, bueno, se nos plantea realmente otro tipo de áreas. Es los que nos hacen las preguntas, es otro tipo de áreas. Pero voy entonces a ver, antes de ver un área más específica de la que nos están preguntando, voy a ver un adicional a esta pregunta inicial y a este ejercicio inicial de utilizar TIX. Voy a ver cómo agregar texto a una curva. En un paquete o en un software como Inkscape se llama ajustar texto a curva. Aquí voy a ver cómo puedo ajustar texto a una curva Bessier. Para eso, entonces, voy a agregar una librería, JustixLibrary. Voy a agregar la librería DecorationsText. ¿Listos? Y por si acaso voy a utilizar letras con acentos o algo, puedo agregar la librería Babel. Bueno, entonces voy ahora a crear una curva Bessier, pero esta la voy a hacer con Path. Y ya les digo por qué la voy a hacer con Path. Inicialmente voy a dibujar ese Path. Funciona básicamente igual que Draw. Pero tiene otras opciones. Ya les digo cuál va a ser la opción. O las opciones que voy a utilizar. Entonces esta curva, a ver, voy a comentar esto para que no me estorben las coordenadas. Y esta curva la voy a dibujar, por ejemplo, desde menos 5,0. Desde menos 5,0. Ya sabemos, voy a agregar puntos de control. Estos puntos de control voy a colocar uno en menos 2.5, menos 2.5. Otro punto de control lo voy a colocar en 2.5, 2.5 para que sea simétrica la curva. Y la voy a llevar hasta 5,0. ¿Correcto? Ahí lo único que va a pasar es que me va a dibujar la S, la curva acostadita. Muy bien. Ahora lo que voy a agregar es el texto que quiero que se ajuste a esa curva. Entonces para esto la opción va a ser Post Action. Correcto. Y la acción va a ser Decorar. Y la decoración. Decoration. La decoración que le voy a poner es un texto a lo largo de la curva, a lo largo del camino. Y el texto que le voy a colocar, aquí es donde voy a escribir el texto que sea. Este es un texto de prueba del ajuste de texto a curva, por ejemplo. ¿Correcto? Y fíjense ahí cómo va quedando ajustado el texto a la curva. puedo agregar, por ejemplo, la opción de la alineación centrado, para que el texto se ajuste en el centro de la curva. Que aquí sería la opción Text Aligned. Correcto. Y con eso el texto se va a ajustar a la longitud de la curva. Fíjense que aquí, si yo quito la opción Draw del comando Path, se va a dibujar el texto ajustado a la curva, pero no se va a dibujar el segmento que contiene el segmento que corresponde a la curva. Aquí voy a exagerar un poquito más los puntos de control para que se vea más curviadito el texto. Y ahí está. Muy bien. Entonces, de esta forma también podemos agregar texto a una curva Bessier. ¿Listos? Sin más demora vamos a pasar, voy a ir a comentar aquí para hacer el otro ejercicio, a manejar, responder específicamente esta pregunta, que es cómo dibujar áreas que sean intersección de otras áreas y que no sean así como muy fáciles de dibujar. ¿Listos? Entonces, para eso voy a recurrir, a ver si me ubico aquí, correcto, a este ejercicio de un libro de trigonometría. Es un ejercicio, digamos, bastante básico en el desarrollo de lo que se plantea, pero lo que quiero es dibujar esta área. Esta área corresponde a la intersección de dos sectores circulares. Y pues aquí no lo puedo hacer como sería en otras áreas, que sería dibuje una y sobreponga una imagen. No lo puedo poder hacer así. Entonces, para eso vamos a ver cómo dibujar esta área, pero utilizando comandos tics y sin necesidad de estar sobreponiendo una imagen a la otra. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir recordando, vamos a ir saltando a esta pantalla del libro para ir recordando la imagen varias veces. Entonces, a ver, yo me ubico por aquí, nuevamente en el tics. Y, bueno, lo primero que voy a dibujar es el triángulo. Entonces, ese triángulo ABC va a ser el primero que voy a dibujar. Y ahí voy a empezar a dibujar por el segmento desde A hasta B. Desde A hasta B para mostrar cómo dibujar ese segmento de línea en una dirección de 30 grados y una longitud específica. Bueno, aquí habrá que haber hecho antes unos cálculos. Y fácilmente se encuentra que el segmento desde A hasta C mide 12 y que el segmento desde A hasta B mide 6 por raíz de 3. ¿Listos? Y voy a utilizar incluso esos números así exactos en los cálculos que voy a hacer en el tics. Entonces, bueno, ups, esto no era lo que quería mostrar. Quería ocultar este para irme por acá. Y, bueno, entonces voy a empezar a dibujar el triángulo. Para dibujar el triángulo, entonces voy a utilizar un ancho de línea de 1.5. Lo voy a dibujar desde el origen. Ahí va a estar el punto A. Entonces, como ya habíamos visto, aquí voy a agregar el nodo con la letra A para ir dejando de una vez la escritura de los puntos. Ahora fíjense que aquí voy a dibujar el segmento que va desde A hasta B. Voy a ir aquí nuevamente por A otra vez. Voy a ir aquí para mostrar. Voy a dibujar este segmento A, B, que haciendo las cuentas mide 6 por raíz de 3 y que está en una dirección a 30 grados. O sea, voy a utilizar coordenadas polares. ¿Correcto? Entonces le voy a decir a 30 grados, a 30 grados dibuje un segmento. Fíjense cómo hago esa operación. 6 por raíz cuadrada de 3. La escribo entre corchetes. ¿Correcto? Escribo 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Listos? Si lo hago hasta ahí, debería funcionar que sale ese segmento. Perfecto. Y aquí le voy a agregar un nodo. Un nodo arriba. Y ese nodo se va a llamar B. ¿Listos? Ahora voy a ir al segmento que va de B a C. La distancia entre A y C está calculada y son 12 unidades. Entonces de aquí voy a ir hasta el segmento que está a 12,0. Y ahí voy a colocar un nodo debajo. Ese nodo se va a llamar C mayúscula. Y finalmente voy a cerrar. Con eso ya tengo el triángulo ABC. Que corresponde a este triángulo ABC. Correcto. Ahora quiero dibujar el área. O sea, quiero dibujar esta área. ¿Correcto? Para dibujar esa área, básicamente tengo la intersección de dos círculos dentro del triángulo. Es decir, voy a agregar... Aquí voy a agregar un par de dibujos de ayuda. De líneas de ayuda. Entonces voy a dibujarlas de forma discontinua. Dashet. En color gris. Llegamos 75% de gris. El primero va a ser una circunferencia de radio 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? Y el segundo va a ser una de centro 12,0 y radio 6. Solamente. Entonces lo que aquí queremos es dibujar esta región que está aquí, que es la intersección de esas dos circunferencias dentro del triángulo. Entonces para eso, como ya vimos en el ejercicio anterior, voy a utilizar fill. Pero esta vez voy a colocar ese fill antes del triángulo para que se dibuje por debajo de las líneas del triángulo y quede bien bonito. Entonces voy a utilizar el comando fill. Voy a rellenar esa área con un color naranja 75 magenta. Y entonces aquí viene. ¿Cómo voy a dibujar esta área? Para dibujar esta área voy a empezar a dibujar por este punto. O sea, voy a dibujar primero este arco. Este arco. Hasta aquí. Después voy a dibujar este arco. Y una vez tenga terminado ese arco, voy a cerrar con ciclo. Para que se cierre esa sección y quede dibujada esa área. ¿Correcto? Entonces voy a decirle en orange magenta. Bien, entonces voy a empezar a dibujar el primer punto. Ya sabemos cómo calcularlo. 6 por la raíz cuadrada de 3. De 3, 0. Ese va a ser el primer punto. Voy a agregar de una vez el nodo. Que el nodo estaría debajo. Como quiero que todos queden con el mismo color, entonces tengo que agregarle el color. Porque si no queda en el color este naranja que he creado. Y el nodo se va a llamar. El nodo se va a llamar Q mayúscula. ¿Correcto? Porque, a ver. Porque quiero dibujar este punto Q. Entonces voy a dibujar el arco QV. Después el arco QP. Y después el segmento PQ para que se cierre el área. ¿Listos? Bien. Entonces vuelvo acá. Entonces con eso tengo ubicado ese punto. En ese punto voy a trazar un arco. Ese arco inicia. Start Angle va a iniciar en cero. Pero va a terminar. Fíjense que el ángulo es 30 grados. Porque es el ángulo que tiene ese triángulo. Entonces el ángulo es 30 grados. Y el radio de ese arco es, ya lo conocemos, 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? Entonces con eso se dibujaría este arco. Como lo tengo con field, si le pongo aquí el punto y coma para que termine, se va a dibujar algo así. Entonces está dibujado este arco. Ahora voy para el otro arco. El arco de B a P. Entonces, para dibujar el arco que va desde B a P, voy a utilizar nuevamente coordenada polar. Entonces a 30 grados, para ubicar el punto B. Entonces a 30 grados, 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? A partir de ahí, o sea, a partir de este punto que está aquí en B, no utilizo el nodo B. Primero porque no lo he nombrado y segundo porque lo pondrías aquí arriba sobre el vértice del triángulo. Primero, voy a dibujar un arco que tiene ángulo inicial. Este ángulo inicial es 120 grados. Fíjense que aquí debo tener en cuenta que no estoy hablando de este punto, sino de este punto. Y lo estoy midiendo sobre la horizontal, o sea, sobre este segmento que va hacia allá. Por eso utilizo, digamos, la extensión del segmento CB y el ángulo que se forma con la horizontal es un ángulo de 120 grados. ¿Correcto? Y va a terminar... Va a terminar en el ángulo de 180 grados. 180 grados. Que va a terminar sobre este segmento. O lo que veía antes sería que si aquí viene la recta, entonces va a iniciar en 120 y va a terminar en 180. ¿Listos? Y va a tener un radio. Radio de 6. Ahí está ya esa área resaltada. Para terminarlo correctamente simplemente le digo ciclo. Ah, bueno, y aquí me hace falta agregar un nodo, que es el nodo P, para que lo ponga debajo. El nodo que se va a llamar P mayúscula. ¿Listos? Y a ese nodo le voy a colocar también color negro. Y con eso tengo esa área resaltada. Puedo eliminar las líneas aquí de ayuda que había utilizado como línea de ayuda. Las voy a comentar para que no pierdan ustedes de vista el código completo. Y ya tengo esa área así. Una cosa más para agregar antes de terminar. ¿Cómo agregar este 6? Por ejemplo, que está a la mitad del camino entre B y C. Entonces, para agregar ese 6 de forma rápida y sin tener que hacer cálculos, simplemente voy a agregar un nodo adicional que esté precisamente entre B y C. Es decir, aquí en el triángulo, justo después de indicar el camino, voy a agregar un nodo en posición auto a la derecha. Ese nodo va a ser el número 6. No hace falta poner escritura matemática. Y listos. Con este auto, lo que hace es ponerlo justo en la mitad entre el nodo anterior y el nodo siguiente. O sea, entre C y B, lo pone en la mitad a la derecha. Ahí pone ese 6. Y bien, ahí está entonces otro ejemplo de cómo dibujar esas áreas. Así que son como intersección de otras áreas. Ojo, como no te disponemos de las operaciones booleanas, intersección, diferencia, multiplicación o división, tenemos que hacer los cálculos de cuál es el perímetro que compone el área que queremos dibujar. ¿Listos? Y bueno, pues entonces, terminando por aquí, no olviden ustedes suscribirse al canal, darle la campanilla para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. No olviden compartir los videos y dejar sus comentarios con preguntas o con sugerencias de nuevos contenidos para los videos. ¿Listos? Muchas gracias y chao, chao. Gracias.